Luzes que iluminarán Caminos que a ti me acercarán Sueños que despertarán En mi alma amor y paz Quiero tenerte siempre a mi lado Juntos llenos de amor viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven hacia mi, ven hacia mi, ven hacia mi Quiero tenerte siempre a mi lado A mi lado, juntos a mi lado A mi lado, juntos a mi lado A mi lado, a mi lado Viento Dile a la lluvia Que quiero volar Volar, volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento 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 Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Hace una semana Lo hacemos Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo El mundo está cambiando Y cambiará Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Si te acuerdas de mí De aquel lugar De las horas que ya No volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven juntos ya de nuevo en el rincón De ayer Que maravilloso Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Solo se a los dos Con este sueño Llámame si te acuerdas Al fin Hey, 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 hey Ayer tuve un sueño, fue sensacional Los pueblos vivían en paz Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad Nunca he soñado nada igual Soñé que todo era verdad, y respiré felicidad Se logró al verme allí, y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad, y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí, al despertar en tristecir Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé Que culpa tuve yo, jugaste con mi amor Por qué, por qué, por qué Pero no importa, te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás, ya sé que volverás A mi, ya sé, ya sé A mi, ya sé, ya sé A mi, ya sé, ya sé Tombo con vestido, con vestido Te пять con vestido, con vestido Te пять con vestido azul Pipi, pa, pa, po, 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 miren a la puerta ya llego Pelo largo y sin grepe, lentes negros y botas de charol Sus aretes son a go, go, la reina de las chicas cuando baila el rock Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Solo ella lo sabe gozar, como ella nadie puede bailar En el café es la animación, de toda la fiesta la sensación Lo que ella dice eso ha de ser, ella es un demonio con el cuerpo de mujer Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Mis hijos me dijeron, ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar Pi, pi, pa, pa, po, 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 miren a la puerta, ya llego Pelo largo y sin greper, lentes, dedos y botas de charol Sus arendes son a bordo, la reina de las chicas cuando baila el rock Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido azul Diablo con vestido, deablo con vestido azul ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!